A, 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 la mejor preposición es la A, gritaré ante cualquier auditorio con mis zapatos de ante y antes de que nadie me replique bajo la premisa de que un hombre bajo debe pasar por debajo de la gramática, cabe la posibilidad de que acabe socavándolo todo con mi conspicua condición de contorsionista de conceptos. Contra todo pronóstico, el contrabando de palabras no va contra la ley, de modo, de manera y de forma que he decidido desterrar la D de mi dialecto. Desde luego, este desde por la D me viene desde niño y es por eso que he decidido no aplicarlo enseguida. En verdad, esta entusiástica energía de extirpación léxica nace entre ciertas dudas que entretienen las entretelas de mi corazón. ¿Qué más quisiera yo que entregarme sin reparos, sin fonemas dentales, hacia un mundo sin hacer, sin desgracia, sin hacienda, hasta las bilabiales, siempre? Pero hasta el más plástico no clasta se desgasta si para paralizar el paradigma de los paraninfos es necesario recurrir a la parafrasis, a la paraloja e incluso a la parábola. Por eso, por ahora, considero que mi portentosa idea carece de porvenir. Según se mire, pudiera parecer que doy una segunda oportunidad a la odiada preposición, pero es que, según mis cálculos, sin un sínodo singular donde una sincera sinergia entre síndicos de distintas singladuras alcance una síntesis, la cosa corre el riesgo de salirnos, asín, asín. Por eso, su pena de parecer un so, so, sobre mi conciencia me sobrepongo y abogo por una transición sin sobresalto que tras tantos años de lucha no dé al traste con tan trascendental asunto. A pesar y ante todo, bajo esta premisa cabe preguntarse con quién y contra quién luchamos. La D tiene los días contados desde que, en una iluminación, entre nuestras ideas, hacia el lenguaje se coló hasta el fondo la de abolirla para siempre. Por eso, según os digo, lucharemos sin prisa y, sobre texto de moderación, nos impondremos sobre todos aquellos que pretenden quedarse atrás durante toda la vida y mediante todos los medios, muerte a la D. Gracias. 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 Gracias.